Hace tiempo que el conflicto de Ucrania y Rusia está dando mucho de qué hablar y si bien no queremos ser alarmistas, hay cosas que tienen que saber cosas que los medios de comunicación oficiales no van a compartir pues sabemos que están hechos para manipular el pensamiento común de la sociedad por eso te recomiendo que te quedes aquí para informarte sobre una situación que afectará a todo el mundo la situación es la siguiente y es muy fácil de entender si se explica desde el principio viajemos al año 1949, plena guerra fría la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética escalaba a niveles muy altos Estados Unidos para defenderse crea la OTAN una organización conformada por 16 países, entre ellos Francia, Italia y Reino Unido todos los miembros de la OTAN pactaron defenderse entre sí si alguno de ellos era atacado por Rusia con esta alianza Estados Unidos lograba cierta seguridad ante un posible ataque ruso hasta ahora todo muy claro pero el dilema empieza aquí para 1949 la OTAN tenía 12 miembros y a día de hoy en pleno 2022 ha llegado a 30 lo que quiere decir que ha estado en constante expansión el problema es que se expande para Europa del Este, donde ya empiezan los países que limitan con Rusia y Ucrania está en esa zona entonces ¿cuál es el problema? Vladimir Putin, presidente de Rusia, no quiere que la OTAN absorba a Ucrania y tenga capacidad militar en una zona fronteriza con Moscú por eso es que propone negociar pero Estados Unidos y la OTAN rechazan la reclamación de Rusia de frenar la ampliación de la alianza y quieren que Ucrania entre a la OTAN así que básicamente el problema es que la OTAN, junto con su capacidad militar, se acerca a la frontera de Rusia pero Rusia quiere que se mantengan lejos ya que no quieren bombas nucleares enemigas en la puerta de su casa a eso se resume todo pero esto no termina aquí se estima que 150.000 soldados rusos están posicionados cerca de las fronteras de Ucrania y según un oficial de defensa estadounidense entre el 40 y el 50% están en una posición de ataque Rusia justifica la presencia de estas tropas afirmando que están allí llevando a cabo ejercicios militares pero también ha amenazado con medidas tecnomilitares de represalia apropiadas si no se cumplen sus demandas de garantía de seguridad o sea que Ucrania no se una a la OTAN recordemos que si Ucrania hubiera estado en la OTAN cuando Rusia invadió Crimea una parte de Ucrania este conflicto hubiera estallado mucho antes así que la situación en la frontera es detención pura y como broche de oro a todo esto China acaba de manifestar su apoyo diplomático a Rusia y Joe Biden asegura que Putin ya ha tomado la decisión de atacar Ucrania por lo que estamos a un paso de un conflicto a escala global entre Rusia y China contra la OTAN el despliegue de tropas rusas es muy cercano a Chernobyl una zona aislada por la radiación que podría ser el lugar donde se dé este conflicto ya que es un posible conducto hacia Kiev, la capital de Ucrania de hecho, las fuerzas ucranianas están realizando simulacros dentro de la zona de exclusión por radiación se interrumpe las fuerzas ucranianas realizan simulacros en lo que sigue siendo una zona de exclusión por radiación estamos a cualquier mínimo error diplomático de que se desenvuelva un conflicto a escala global los dos escenarios posibles son una guerra táctica para poder llevar a cabo las negociaciones que ese sería el mejor final o que estos conflictos escalen por todo el mundo poniendo en la cuerda floja la propia existencia de la raza humana ya que sabemos el daño que puede provocar al mundo un intercambio nuclear de esta magnitud quien ha estado siguiendo nuestros videos saben muy bien que siempre hemos hablado de la reducción de la población uno de los objetivos principales de este selecto grupo de personas que lo controlan todo y dicha reducción se está llevando a cabo de una manera tan sutil que pocos logran darse cuenta la tierra es como un tablero de monopoli y todo lo que el tablero tenía para brindar ya ha sido vendido y está sobreexplotado generar conflictos regionales que desemboquen en otro conflicto pero a escala global en el cual las potencias se vean involucradas es una estrategia que terminará dejando el planeta con un mínimo de supervivientes agotados y totalmente controlados una estrategia perfecta que en mi opinión tiene que suceder antes del año 2030 anticipando que la agenda que corresponde para ese año comienza a generar un verdadero impacto en la sociedad pero esa es mi opinión en cualquier caso no soy el único que lleva afirmando que un tercer conflicto a escala global se hará presente en los próximos años este es un fantasma que nos viene persiguiendo hace años y que sinceramente deseo que nunca aparezca quiero agradecer al politólogo del canal Alejandro Vélez por brindarnos información muy importante para llevar a cabo este video saludar a Genoveva Ugarte Vladimir Huerta Werner Emanuel y Christopher Saldaña por unirse a nuestro canal o Patreon para demostrar su apoyo sin más suscríbete para no perderte de nuestros próximos videos y nos vemos en la próxima con un video nuevo porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas